Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo reseña sobre este libro, así que vamos a comenzar. Bueno, pues este libro está escrito por Javier Arias Artacho, se me complica un poco pronunciar el apellido, el segundo, y es de la editorial Oxford, como podéis ver, y se titula Náufragos. No es muy grueso, y tiene una textura así como mate, así como engomado, y una textura súper súper agradable al tacto. Tiene un total de 213 páginas, y la verdad que se hace una lectura bastante entretenida, no notas las 200 páginas, bueno, también para quien le guste leer, porque si no te gusta leer 200 páginas te pasa en un mundo. Y la verdad que es enganchada desde el primer momento, y yo creo que es por la historia y el saber que está basada en un hecho real. Básicamente cuenta la historia de que encuentran un velero, un viejo velero, junto a las Islas Bárbaros, y dentro de ese velero encuentran a un número de personas fallecidas, y hay un misterio alrededor de él, el por qué han fallecido esas personas, y terminan encontrando unos viejos diarios de uno de los jóvenes que hay ahí fallecidos, y probablemente le meta la patada al nombre, perdonadme, pero los diarios pertenecen a Marcos and Bat Obama, y bueno, pues cuenta básicamente un poco de su vida, cómo llegó a subirse al velero, y qué pasó en ese velero. Así que la verdad es que no tiene desperdicio. Obviamente trata de lo que trata, de personas que salen de África huyendo de esa pobreza extrema, buscando una mejor vida, una situación mejor en muchos sentidos, entonces, bueno, pues trata sobre eso, cómo se ven en la situación de tener que salir de su país, el por qué lo hacen, si quieren, si no quieren, y cómo viven toda esa experiencia. Este libro lo conocí a través de mi profesor, no recuerdo quién fue, que nos los mandó para leer a clase. De los libros que me mandaron para leer a clase, estos de los poquitos con los que me quedé, y de los poquitos que disfruté realmente, la verdad que es una lectura súper súper buena, que te enseña, ya no es lo que pasa en la vida real, sino valores. Entonces, es un libro que está súper bien, como os digo, es un libro que no tiene desperdicio, y que hay que leerse, aunque sea una vez en la vida. Yo compré este libro pedido hacia una librería, que es lo típico que se suele hacer, pero lo podéis encontrar en páginas como Amazon, también lo podéis encontrar en la Casa del Libro, y el precio ronda entre los 9-15 euros, dependiendo ofertas y dónde lo encontréis. Y he visto que en algunos sitios la portada la han cambiado, porque este ya, yo lo tengo ya hace unos añitos, no sé si pondré más o menos este de cuándo será. Es una segunda edición, desde el 2011, así que aproximadamente este rondará sobre 2011-2012, por ahí yo creo que más bien 2011, así que pues probablemente hayan cambiado la portada. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta súper recomendación, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, la semana que viene, recordad que todos los domingos, aquí a partir de las 6 y media, y los lunes, miércoles y viernes en Wattpad, con capítulos nuevos que publico, de mis historias, las historias que yo escribo, así que nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.